¿Qué es el Cardenal Ricardo María Carles? ¿Qué es el Cardenal Ricardo María Carles? La filosofía del derecho, moral y política. Ha tenido, no obstante, una amplia experiencia docente. Fue encargado de cátedra en la Pontificia Universidad de Salamanca, donde puso en marcha la Facultad de Comunicación. También ha enseñado en la Universidad Cardenal de Redaceu, donde también puso en marcha la titulación de Ciencias Políticas y Administración. Ha sido profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales. Y actualmente, desde este año, es también director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede de aquí, de Valencia. Además de actividad docente como profesor, don Agustín ha desarrollado una intensa actividad en numerosos organismos al servicio de la educación, al servicio de la ética y al servicio de la familia, por aquello del tema que él va a desarrollar hoy. Por ejemplo, por mencionar solo algunos de los muchos en los que ha desarrollado su actividad, ha estado en el Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana, en la Comisión de Justicia y Paz, donde ha sido secretario general, presidente y, posteriormente, vicepresidente nacional. Ha sido director general de la familia El Menor y Adopciones de la Generalitat Valenciana, evaluador acreditado de la Fundación Valenciana para la Calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Numerosas son también sus publicaciones, tanto en revistas especializadas como en proyectos de investigación, obras en colaboración. Destaco simplemente los dos últimos libros que ha publicado este año, relacionados con la educación. El primero se titula El arte de cuidar, atender, dialogar y responder. Y el segundo, muy interesante en estos tiempos, Educación y redes sociales, la autoridad de educar en la era digital. Bien, pues ya, sin más dilación, damos la palabra a don Agustín Domingo Moratalla para que desarrolle la ponencia de hoy, que es evangelizar en la sociedad a través de la familia y del asociacionismo cristiano. Gracias, don Agustín. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a Juan Miguel y a Rodelas. Y gracias a la Facultad de Teología por acoger esta jornada de clausura de formación que habéis organizado este año. No sé si todos tenéis el esquema y el resumen de la charla. Si alguien no lo tiene, que lo pida, porque hay ejemplares suficientes. Bien, el título de mi intervención es Evangelizar la sociedad a través de la familia y el asociacionismo cristiano. Bien, yo voy a plantear mi reflexión en dos momentos, fundamentalmente porque al principio, cuando ya hablé con Juan Miguel, él me comentó lo importante que era, en estas jornadas que habéis tenido de formación y lo importante que es, en lo que llamamos el itinerario diocesano de renovación, el tema del testimonio. Entonces, en lo que es la tradición filosófica en la que yo me muevo, el concepto de testimonio es muy importante, es un concepto muy filosófico y filosóficamente muy potente. Y, por lo tanto, voy a plantear dos cuestiones. La primera, o al menos quiero centrar mi intervención en estas dos cuestiones. La primera, una clarificación del concepto de testimonio, que creo que es muy importante desde el punto de vista de la presencia pública de las convicciones religiosas o de la presencia pública de la fe. Y una segunda parte, más trabajada, o podríamos decir, donde el texto está muy desarrollado, donde yo planteo lo que entiendo como nueva evangelización y vida familiar. Entonces, mi reflexión va a ir en esa línea con esos dos momentos. Para el primer momento tengo un primer esquema que tenéis en la primera página y para el segundo momento voy a ir, es decir, no voy a leer la charla, no voy a leer la intervención, sino simplemente voy a señalar algunas cuestiones que creo que son importantes y, sobre todo, aprovechar el tiempo para mantener un coloquio a partir de algunas cuestiones que yo vaya diciendo. Entonces, lo que es la segunda parte de la intervención, como está escrita, son casi 13 páginas, pues bien, ahí voy a ir más rápido. Ese documento ya está publicado en la revista catequética y, por lo tanto, bueno, pues lo que se suele decir en estos casos, pues agradezco al equipo de la revista catequética el que me haya permitido utilizar este documento para hacerlo público. Si tenéis que utilizarlo, pues que sepáis, si alguien tiene la revista catequética, que apareció en esa revista y tenéis la referencia ahí. Bien, voy con la primera parte. En la primera parte quiero plantear algo que creo que es fundamental cuando hablamos de la evangelización a través de la familia y el asociacionismo católico. Y es el dar testimonio, el entender la vida cristiana en clave testimonial. Para eso me voy a servir de un texto importante que en el año 1972 publicó Paul Ricoeur. De ese texto y, podríamos decir, haciendo un recorrido sobre la reflexión del testimonio que él tiene, no solo en ese texto, sino en otras obras, he sintetizado o he resumido diez ideas que os voy a presentar porque creo que son importantes de cara a lo que es la presencia pública del cristiano y, sobre todo, lo que es la evangelización a través de la familia y los movimientos sociales o el asociacionismo. En primer lugar, ahí tenéis la referencia concreta, si a alguien le interesa, es un texto que está traducido. El original apareció en una revista italiana en el año 72 y se tradujo hace poco, bueno, se tradujo, apareció la traducción al castellano en esa edición. Bien, diez ideas fundamentales sobre la hermenéutica del testimonio. En primer lugar, nos encontramos en el contexto de un horizonte de pensamiento, en un horizonte antropológico, filosófico, ético, donde hablamos de una revisión de la modernidad. Es decir, en las últimas décadas, esto es importante, estamos poniendo en cuestión la modernidad, revisando la modernidad, algunos hablaron de postmodernidad, otros de tardomodernidad, o incluso algunos hablamos de modernidad crítica. Pues bien, ese horizonte es importante para entender el concepto de testimonio. Y ahí hay tres tradiciones morales en las cuales tendríamos que movernos o, al menos, saber que hay tres referencias básicas. Esas tres referencias fueron diseñadas y fueron planteadas en el año 1917 por Max Weber, cuando en la famosa conferencia La Política como Vocación, que apareció publicada luego, más tarde, en un librito que se tradujo al castellano como El Político y El Científico, él distingue lo que en algunos libros se plantea como dos modos de entender el compromiso, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, pero en realidad lo que él plantea son tres formas de entender la reacción a la modernidad y la presencia en la modernidad. Y digo tres porque habitualmente él viene a decir el hombre de acción, el hombre de la política, se puede regir por dos máximas, la convicción o la responsabilidad. En realidad, cuando decimos ética de la convicción, los textos que él tiene son textos muy claves. Voy a leer el texto donde él plantea la relación entre convicción y responsabilidad, porque yo creo que no solo hay convicción y responsabilidad, sino que hay ética de la convicción, ausencia de ética, pragmatismo y lo que entendemos como ética de la responsabilidad. A partir de esta conferencia, a partir de este momento, la gran categoría filosófico-moral con la que vamos a trabajar en todo el siglo XX va a ser el cómo entender la responsabilidad. Entonces, esta referencia me parece importante porque, fíjense, bueno, el debate habría que remontarse a Hegel, a Fichte y a Schelling cuando hablamos de la presencia de las convicciones teológicas y religiosas en la vida pública y el lugar de las convicciones dentro de la acción. Es decir, ¿qué papel desempeñan las convicciones dentro de la acción? Cuando digo convicciones, estoy diciendo no solo un sistema de creencias, sino que estoy hablando de ideas que se llevan a la práctica, que se hacen realidad y que transforman la realidad, y no solo transforman la realidad, sino que sirven de modelo, de orientación, para dar sentido a la vida de quien actúa. En época de Hegel hubo un estudiante de teología que por sus convicciones salió a la calle, murió, y entonces a partir de ahí surgió una reflexión importante sobre las convicciones y si tenían que estar en la plaza pública y si tenían que hacerse públicas. Entonces, ese debate, bueno, pues planteó lo que podríamos llamar, al menos Max Weber planteaba la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. En 1917, esta conferencia, él la dicta ante un auditorio de jóvenes exaltados. La Liga Espartaquista y el contexto sociopolítico de la Alemania, o sea, de Múnich, de la época, era un contexto donde la revolución rusa ya se había producido y todos los estudiantes querían hacer la revolución. Es decir, en las aulas europeas, en los sindicatos y entre los estudiantes, surge la necesidad de hacer la revolución. Si en Rusia ha triunfado, ¿por qué en Alemania no va a triunfar? Y entonces, los estudiantes tienen encendidas convicciones respecto a la responsabilidad y respecto a la acción política, de tal forma que esperaban que su maestro Max Weber les echara gasolina dentro de sus convicciones y les dijera vayamos a la Generalitat, hagamos la revolución, asaltemos el Palacio de Invierno y hagamos que nuestras convicciones proletarias, revolucionarias, se lleven a la realidad. Bien, en ese contexto, Max Weber lo que hace es echar un jarro de agua fría a sus estudiantes porque todo el fuego que tenían, todo el ardor guerrero que traían sus estudiantes al aula, en realidad él lo frena y dice, bueno, la acción política es muy complicada, la acción sociopolítica es muy complicada y las convicciones tienen que ser moduladas por la responsabilidad. Y entonces es cuando plantea la distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Esta es la lectura más simple, pero si leemos en profundidad todo el texto de Max Weber aparecen tres opciones. Ética de la convicción, sus estudiantes revolucionarios que quieren hacer justicia, caiga quien caiga. Aquellos que no tienen ningún tipo de planteamiento moral y no calculan las consecuencias, no tienen ni siquiera convicciones y en realidad pasan ampliamente de cualquier cosa, puro pragmatismo, gente que se desentiende de la política y luego quienes se toman en serio la acción política, quienes se toman en serio la acción pública y entonces tienen que plantearse el cálculo de las consecuencias porque lo que hacen Dios no les va a salvar de pedir explicaciones respecto a lo que hacen. Y el texto de Max Weber es breve y dice cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, es decir, cuando nuestras convicciones queremos llevarlas a la práctica y fracasamos o no llegamos donde pretendíamos porque hay efectos que no habíamos previsto o porque en realidad la realidad no es como nosotros soñábamos, nos habíamos imaginado, dice, cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a la ética de la convicción son malas, quien la ejecutó, y aquí es donde creo que está la clave, no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que lo hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en cuenta todos los defectos del hombre medio. Por lo tanto, el debate en torno a la ética de la convicción, convicciones y la responsabilidad es importante para entender la realización práctica, el hecho de que queremos que nuestras convicciones orienten la acción, transformen la acción y cambien la realidad. Repito, tres claves. Convicciones, y él cuando habla de convicciones está pensando en el sermón de la montaña, y en la página siguiente habla de la ética de la convicción, es la ética del sermón de la montaña, que es muy importante, y la contrapone a esos dos modelos. Punto primero de cuando hablamos de convicción. Ahí les he puesto una referencia, que es la referencia a Charles Taylor y a Secular Ace, que es un libro donde plantea el tema de la secularización en la sociedad actual, porque hoy por hoy el horizonte global en el que estamos trabajando desde el punto de vista ético no es solo una revisión de la modernidad, sino el hecho de que la modernidad suponía todo un proceso de secularización, todo un proceso de desencantamiento de Max Weber, descrito por Max Weber, pero todo ese proceso hoy está cuestionado. Es decir, el propio Charles Taylor, a pesar de que él habla de a secular Ace, y describe el momento actual como un momento en el cual la ciudad tiene que ser una ciudad secular, está convencido, y de hecho, así es como lo plantea en el libro, y es un librito bastante voluminoso, así es como lo plantea en el libro, es decir, que el fenómeno verdaderamente universal al que no ha respondido adecuadamente la modernidad y al que no respondió adecuadamente Max Weber era el de la religión. Por lo tanto, las convicciones religiosas hoy, después de casi 100 años que Max Weber planteó el tema, siguen siendo las que movilizan para la acción, a pesar de que hablemos de secularización, universo secularizado, y que a pesar de que en las facultades de ciencias políticas o en el mundo académico hayamos excluido las convicciones religiosas del discurso racional en torno a lo que sería la praxis y el discurso de la praxis. Entonces, el libro de Taylor es una prueba de que en realidad la variable religiosa, la variable convicción religiosa, es fundamental en sociedades cada vez más secularizadas, cada vez, en este sentido, más laicas, valga la expresión. Entonces, ese contraste es en el que se tiene que situar nuestra presencia o nuestra acción pública. En segundo lugar, el campo semántico de la convicción y de las convicciones es el campo semántico de la atestación francesa, el temoañás, el compromiso. Es decir, recuperamos toda una tradición con la que se nutrió la acción católica de los años del siglo XX del compromiso. Es decir, el testimonio está relacionado con una ética del compromiso y con una pastoral del compromiso. Por lo tanto, cuando hablamos de familia y de nuevos movimientos sociales, la clave es el campo semántico en el cual en los años 50, 60, 70 hablábamos del compromiso. Ahí estaba muy claro, era un compromiso estrictamente sociopolítico. Hoy, la cuestión ha cambiado. Cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de compromiso no solo sociopolítico, estamos hablando de compromiso cultural, estamos hablando de compromiso educativo. Y hoy, el concepto de compromiso público es distinto de cuando estábamos hablando de compromiso en la transición española de los años 60 y los años 70. Por lo tanto, a la hora de pensar el compromiso, hay que pensarlo en nuevas coordenadas. En segundo, tercera cuestión. Nos movemos en un contexto de pluralismo moral, político y religioso y, por lo tanto, no tenemos comprado al árbitro. Es decir, jugamos un partido de fútbol con otros. Antes, en otra época, el árbitro jugaba con nosotros y la regla la poníamos nosotros. Eso se ha terminado. Por lo tanto, hoy nos movemos en un contexto donde a veces no sabemos ni quién es el árbitro ni cuáles son las reglas y demás, pero lo que está claro es que competimos. Y eso significa que nuestras convicciones compiten con otras. Y, por lo tanto, hay que ofrecer productos de calidad. Si no ofrecimos testimonios de calidad, productos de calidad, convicciones de calidad, el mercado se nos va. Por lo tanto, es una cuestión donde hay que introducir una lógica de la competitividad, de la competencia y esto es una lucha. Esto es un enfrentamiento. Cultural, político, social, religioso, lo que quieran. Por lo tanto, hablar de testimonio, es decir, mire usted, ahí están los leones. Ic son leones. Entonces, la evangelización a través de la familia y el asociacionismo y los nuevos movimientos sociales y políticos, se tiene que hacer en clave de competencia, en clave de lucha, en clave de armas. Cuando digo armas, entiéndanme lo que les quiero decir. Es decir, vamos a competir con productos de calidad. Vamos a ver qué convicciones ofrecemos. Vamos a ver qué testimonios estamos dando. Vamos a ver si ofrecemos a nuestros hijos, a las nuevas familias que surgen, al contexto de nuestros alumnos, productos atractivos. Porque si nosotros no ofrecemos producto atractivo, va a venir alguien vestido de blanco que se lo va a llevar un fin de semana a hacer el himno al sol o hacer yoga o, es decir, el mercado de lo espiritual está ahí para el que lo quiera coger. Si nosotros no ofrecemos productos de calidad, no hay ningún problema. Somos animales religiosos y habrá otros que lo cogen. ¿Vale? O algún psicoterapeuta iluminado. Punto cuarto, solo se testimonia donde hay una contienda entre partes. Es decir, el pluralismo significa coordinación, significa lucha, significa enfrentamiento y donde hay que moverse, luego si quieren, o donde nos movemos habitualmente en una dialéctica entre mínimos y máximos. Es decir, esa dialéctica es fundamental, no la voy a desarrollar porque supongo que la conocerán mejor que yo, simplemente la dejo ahí. Punto cuarto, solo se testimonia donde hay una contienda entre partes que pleitean. Es decir, si todo el mundo tuviera claro que nuestras convicciones son las verdaderas, no habría conflicto. Pero parece ser que otros piensan que hay otra verdad, que hay otros planteamientos y, por lo tanto, hay una contienda, hay una disputa. Y tenemos que saber que estar en la plaza pública, estar en la vida pública, es capacitarse para argumentar, para contender, etcétera. Por lo tanto, hay una contienda donde nos movemos entre el ámbito de lo jurídico y el ámbito de lo histórico. Es decir, el campo semántico del testimonio es un campo… Es decir, cuando el testigo viene, viene a dar testimonio de lo que ha visto. Es algo de carácter histórico, pero lo hace ante un tribunal y ante un juicio. Quinto punto, cuando hablamos de testimonio, hablamos de una decisión de justicia. Es decir, un testimonio desempata dos pretensiones. Es decir, buscamos el testigo, necesitamos un testigo y entonces el juicio se aclara y es posible que haya una sentencia porque el testimonio avala la verdad de lo que pretendemos. Punto sexto. Los testigos son autoridades morales, no políticas. Es decir, cuando hablamos de la ética del testimonio, cuando hablamos del compromiso, estamos hablando de autoridad moral, de alguien que probablemente no tenga autoridad política, autoridad económica, pero que tiene autoridad moral. Es decir, los testigos, aquellos que dan testimonio, en realidad tienen autoridad moral. En séptimo lugar, y esto me parece fundamental, el testigo no es un narrador de lo que pasa, sino que es alguien que está consagrado personalmente y que puede dar su vida por aquello que dice. Esta es la prueba de su argumentación. De hecho, si recogen, es decir, en griego, el testigo es mártir. Y la idea de mártir y el concepto de mártir, en realidad, recupera todo el campo semántico del testigo. Por lo tanto, hablamos de una consagración personal, hablamos de personas que son capaces de dar su vida hasta el sacrificio y que, en realidad, consideran que sus convicciones, consideran que la verdad de la cual dan testimonio, pues merece dar la vida por ella. Es decir, arriesgan su vida por aquel tipo de testimonio que están dando. En octavo lugar, no significa una simple narración de las cosas vistas. El compromiso hasta la muerte de un corazón puro. Y aquí hay una cuestión clave, y es que cuando hablamos de la ética del testimonio, cuando hablamos del compromiso, cuando hablamos de alguno, de alguien que da testimonio, estamos diciendo, es decir, se compromete hasta el final. Uno no da testimonio solo de lunes a viernes y los sábados y domingos deja de dar testimonio. Es decir, el testigo en nuestra tradición, el dar testimonio, el comprometerse, es un campo semántico y es una cuestión donde hablamos del destino trágico de la verdad. Si estuviéramos, estamos en Navidades, esta época de colonias, diríamos, perdón en la expresión, es decir, en el testimonio, cuando uno da testimonio, es el lugar en el cual una colonia de hombres se la juega. En las distancias cortas es donde una colonia de hombres se la juega. Pues bien, en el testimonio es donde unas creencias religiosas se la juegan, valga la analogía. En noveno lugar, hay una cuestión importante y es el testimonio y el compromiso rompen el dogma moderno de ética privada, ética pública. Entre convicciones personales, ética de la convicción y responsabilidades públicas. No hace falta que ponga ejemplos de cómo muchas veces los partidos políticos, cuando están en la campaña electoral, tienen firmes convicciones y nos movilizan con ellas. Cuando llegan a la política nos dicen, bueno, es el momento de las responsabilidades, dejamos las convicciones fuera, dejamos el programa fuera y ahora no queremos saber nada de las convicciones porque es el tiempo de las responsabilidades. Pues no. La ética del testimonio, la ética del compromiso, en realidad lo que hace es unir, unir privado-público. Y cuando, fíjense que este es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de presencia pública o presencia política, tanto de las familias como de los grupos, y es decir, no, bueno, el partido es la parte pública, la administración pública es la parte pública, pero luego los domingos yo voy a misa y entonces yo es cuando tengo firmes convicciones religiosas. Claro, la Iglesia, si conoce la historia de los distintos escritos de la Conferencia Episcopal Española, es decir, la Conferencia Episcopal Española lleva un porrón de años, por lo menos 30 años, escribiendo documentos diciendo que no se trata de presencia política e institucional, sino de presencia pública y no se ha cansado de decir que lo público y lo político son dos cuestiones distintas. Esto no lo entienden los periodistas o no lo entienden los medios de comunicación, pero es importante que, al menos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la praxis, lo tengamos claro. Cuando hablamos de ética del testimonio y ética de las convicciones, estamos diciendo que hay una continuidad entre vida privada y vida pública. Y esa continuidad quiere decir que uno no tiene dos éticas, la ética de los domingos y la ética de lunes a viernes. Quiere decir que tiene que hacer un ejercicio de discernimiento todos los días para que las convicciones y las responsabilidades se articulen. Y quiere decir que, bueno, el testimonio no solo se puede dar dentro de la casa, porque dentro de la casa somos muy católicos y bendecimos la mesa, vamos a misa y luego en la administración pública nos dejamos llevar por otro tipo de principios. No. El testimonio y las convicciones unen interioridad y exterioridad. Algo que creo que en la tradición de la Iglesia católica es importante. Y por último, siguiendo el planteamiento de Riker, nuestro testimonio, es decir, cuando en la vida de la Iglesia damos testimonio de algo y somos testigos de que merece la pena seguir a Jesús cuando nos tomamos en serio el Evangelio, en realidad eso provoca interpretaciones, da que interpretar. Es decir, genera discusión, da que interpretar, pero al mismo tiempo reclama interpretación. Es decir, exige que quien da testimonio argumente. Por lo tanto, es un ejercicio interesante de razón pública porque el testimonio, el dar testimonio como familia, el dar testimonio como profesional, el dar testimonio como hijo de una familia cristiana, significa, fíjense lo que les quiero decir, significa el decir, ojo porque no me van a entender bien. Ojo porque mi acción no tiene una única lectura. Y entonces nos movemos en espacios públicos donde hay que argumentar, hay que dar razones, hay que proponer, pero al mismo tiempo lo que nosotros vamos a hacer no se interpreta de una única forma ni de un único análisis. Bien, este sería el contexto básico de lo que es la ética del testimonio. Si lo aplicamos a la vida familiar y a la evangelización de la vida familiar, yo ahí, en el texto, creo que hay una cuestión clave. Y ahora voy a la segunda parte de lo que yo llamo evangelización o nueva evangelización y vida familiar. Habría una evangelización tradicional. No voy a entrar ahora en lo que en teología se llama evangelización ad gentes, no ad gentes. Es decir, no voy a entrar en ese tipo de cuestiones. A mí lo que me interesa dejar claro es que cuando en la Iglesia ahora hablamos de nueva evangelización es porque desde final de los años 90 y durante estos años nos damos cuenta de que han cambiado las circunstancias, han cambiado las coordenadas y contextos culturales como el europeo, el español entre ellos o el occidental, donde nos pensábamos que ya conocían la fe y ya estábamos evangelizados, pues bueno, iba de suyo que la evangelización era ir de nuevo a África, ir de nuevo a Brasil, ir de nuevo a otro continente y cuando hablamos de nueva evangelización pues estamos diciendo en realidad se nos ha olvidado que hay que remover ese pequeño fuego que en un determinado momento pusimos en marcha. Entonces, aquí hay una cosa clave y es aprovechemos el contexto de la nueva evangelización para pensar la familia de manera distinta. Es decir, no podemos seguir teniendo el mismo concepto de familia que el siglo XIX o que principios del siglo XX y creernos que sigue siendo, bueno, ustedes y yo hemos hablado 40.000 veces de la célula básica de la sociedad, modelo organicista donde los haya. La familia hoy no es un punto de partida, es un punto de llegada. Es decir, cuando hablamos de evangelización en la vida familiar no podemos decir ya tengo una familia como Dios manda, ya están preparaditos los cuatro, los domingos y voy a evangelizarlos. Eso ya no existe, yo no sé en sus parroquias cómo están. Entonces, yo creo que hay que cambiar con la mentalidad y decir, hombre, a ver si conseguimos que esta pareja dure, a ver si conseguimos que esta familia se mantenga. Es decir, el planteamiento, el chip, hay que cambiarlo desde el punto de vista de la vida familiar y por lo tanto darnos cuenta, y es lo que le pongo al principio, que en realidad la vida familiar y la experiencia de familia cristiana es una experiencia que hay que rehacer todos los días y que es una tarea, no es algo ya hecho. Entonces, a veces pensamos que como se han bautizado los niños, viene la comunión, luego no sabemos si llegarán o no a la confirmación, pero no, mire usted, no. Es decir, el planteamiento en las homilías, el planteamiento en la pastoral, tiene que decir, bueno, vamos a ver si conseguimos tomarnos en serio el que la gente que decide vivir junta, aunque se hayan casado por lo civil, pues puedan estar ilusionados con el mensaje de Jesús de Nazaret. Y yo creo que el chip y el planteamiento cambian, porque ahora hay que salir a buscar familias. Aparte de señoras jubiladas que vienen a misa, hay que salir a buscar familias porque no hay. Y entonces eso es un problema importante. ¿Por qué? Pues porque las necesidades que tenemos las familias y las parejas siguen estando ahí, pero parece ser que la oferta no nos resulta atractiva. ¿Y qué hacemos las familias? Busque, compare y si encuentra otra parroquia más atractiva, cómprela. Claro, no nos sentimos atados a la parroquia que nos toca de zona. Y entonces dices, bueno, si hay economía de mercado, ¿por qué no va a haber mercado en las parroquias? ¿Es que esta es la mía y esta es la zona y tal? Bueno, por lo tanto, hay que cambiar el chip. Y eso significa, no decir, aquí está mi parroquia, esta es mi zona, no, no. Es decir, bueno, voy a ver cómo produzco, cómo genero algo de atractivo para que las familias de mi zona, las familias de mi barrio, las familias de mi pueblo puedan sentirse a gusto y agradable en la iglesia. Bien, aquí hay varias cuestiones que quiero plantear. En primer lugar, el punto primero serían los escenarios de cambio y transformación cultural. Aquí hay varias cuestiones. Primero, o sea, aquí hay cuatro puntos. El primero de ellos es lo que yo llamo el desenraizamiento consumista y la movilidad radical. El concepto de movilidad es clave para poder entender la vida familiar. Tengamos coche o no tengamos coche, las parejas, las familias, no movemos. Cuando no hay que ir a los abuelos a ver a los abuelos, hay que ver a la abuela. Estamos hartos de estar de lunes a viernes en una ciudad donde hay mucha gente y los fines de semana nos vamos a otro sitio. Y, por lo tanto, el concepto de movilidad es fundamental. Y yo, si voy, si yo estuve en Madrid, luego en Salamanca, luego vengo aquí y luego me voy a otro sitio, es decir, yo quiero tener un producto de calidad allí donde vaya. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que la movilidad es un elemento fundamental cuando predico, cuando organizo la pastoral, cuando tengo en cuenta lo que podríamos llamar la vida de la Iglesia. Cuatro movilidades importantes en la cultura actual. Uno, movilidad geográfica. Hablar de familia actualmente es darnos cuenta de que hay que movernos. Es muy difícil que si quieres buscar trabajo, si quieres estudiar... Por lo tanto, primer rasgo de la cultura actual, movilidad geográfica. Segundo rasgo, movilidad social. Uno puede nacer pobre y terminar rico. Si la semana que viene nos toca la lotería, bueno. Pero al revés, uno puede nacer noble y terminar plebeyo. Es decir, la movilidad forma parte de la cultura en la que estamos. Es decir, movilidad social, movilidad marital. No tiene sentido que sigamos planteando una pastoral familiar sin darnos cuenta que hay movilidad marital. Es decir, que puede haber alguien que ya sea la segunda o la tercera vez que se ha casado y que esté entre nuestros católicos de base. Entonces, no sé, desde el punto de vista estadístico, habría pocas familias convencionales que hoy necesiten la evangelización. Es decir, tenemos que hacer un tipo de discurso y un tipo de planteamiento para separados, para divorciados, para gente. Es decir, el mundo en el que nos movemos es totalmente distinto a lo que nosotros habíamos pensado. Por lo tanto, la gente que se ha separado busca una palabra de consuelo. El divorciado o la divorciada quiere... Es decir, son gente que sigue, sigue manteniendo la fe, sigue teniendo cierto recuerdo y cierta necesidad de acompañamiento y probablemente nosotros no estamos ofreciendo este tipo de dimensión que es fundamental. Por lo tanto, movilidad marital. Y luego, movilidad política. Es decir, en realidad, uno no se condena a votar a un partido desde el momento en que nació, se saca la afiliación de un partido. Es decir, hoy las ideologías políticas y los partidos son secundarios y por lo tanto también hay movilidad ideológica. Eso no significa relativismo o relatividad. Significa decir que el contexto cultural en el que nos movemos, el contexto social y político en el que nos movemos, es totalmente distinto y diferente. Hoy hay que saber torear la informática. Y por lo tanto, las familias son todas familias informacionales. Cuando digo todas, estoy diciendo casi todas. Por lo tanto, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para entrar en la casa y para hacer una pastoral. Podríamos decir, estamos todavía con la pastoral de Gutenberg y creyéndonos que la gente lee los libros y lee el librito del itinerario diocesano de renovación. Vamos a ver, si ponen en las parroquias un examen, a ver quién ha hecho los deberes, vienen con el libro, vienen con el libro, vienen las reuniones de grupo, pero es que les cuesta trabajo leerlo. No porque sea complicado, porque se ha hecho un esfuerzo pedagógico que yo creo que es interesante. Pero hoy los adolescentes no leen un libro. Los estudiantes universitarios están todos con el ordenador, con el WhatsApp, con el móvil. Tenemos que preguntarnos, ¿el itinerario diocesano de renovación está en aplicación para el app? Yo le doy, cojo mi iPhone o mi tableta y digo, hombre, voy a ver el itinerario que toca esta semana. Tenemos que ser imaginativos y entrar ahí, si no, estamos perdidos. Hacemos otra cosa, pero hacer evangelización de la vida familiar, hoy, si no te metes ahí a través de las redes, si no estás con el móvil, la tableta, el iPad, la televisión y tal, no tienes nada. Digo la televisión, estoy diciendo tabletas, móviles y tal, porque la televisión pertenecía a otra época, eso ya es el pasado. Entonces, si queremos evangelizar la vida familiar, metámonos en ese imaginario virtual donde está todo por hacer. Y fíjense que ahí es donde, podríamos decir, determinados escritos, determinados textos de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, incluso ahora del Papa Francisco, vamos por ahí y eso no lo podemos perder porque ahí está el futuro. Esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de las familias que no tienen conexión, pero, ojo, porque ahí hay todas unas, es decir, yo creo que hay muchas posibilidades desde el punto de vista de la pastoral, de la educación y nosotros tenemos algo que no tienen otras tradiciones, y es experiencia, y es historia, y es autoridad, y es crédito. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Bien, la tercera característica de la cultura actual es lo que Richard Sennett llama la corrosión del carácter. Nos movemos en un tipo de sistema sociolaboral, capitalista, absolutamente despiadado, absolutamente injusto, y, bueno, pues ya ha vuelto el Papa Francisco, si han leído la exhortación, denunciando el sistema del capitalismo financiero. Es decir, el sistema económico en el que nos movemos es radicalmente injusto y hay que intentar modificarlo, cambiarlo y buscar alternativas. En la Guerra Fría la alternativa estaba clara. Si no queremos el modelo capitalista, vamos al modelo de socialismo, y si no al de socialismo real, y si no del socialismo y tres cuartos, y si no la tercera vía, y si no la segunda vía, y si no la vía del dos y medio. Da igual. Pero lo que está claro es que el capitalismo financiero está cuestionado y, por lo tanto, ahí tenemos que tener claro que nuestro modelo alternativo no es un modelo donde el hombre es una mercancía, donde la persona no se tiene en cuenta, donde la economía relacional no se plantea, y ahí hay que examinar a todos los estudiantes de teología y a todos los sacerdotes la noche antes de ordenarse de la caritas in veritate. Si no se sabe la caritas in veritate, no habría que ordenar a nadie. ¿Por qué? Porque ese es el catecismo del futuro. Y entonces, eso es muy importante, es decir, darnos cuenta de que hay todo un horizonte nuevo de economía del bien común, de economía relacional, de sociología reflexiva, es decir, ahí hay todo un horizonte por construir donde nosotros tenemos, cuando digo nosotros estoy hablando a nivel de iglesia, donde tenemos las fuentes, tenemos los autores, tenemos las tradiciones, y no hay que recordarle a ustedes que cuando surgieron las cajas de ahorros y los montes de piedad, en realidad fue en contra de los banqueros de la época porque buscaban la usura y la iglesia dijo, esto no es lo nuestro. Entonces, eso se nos ha olvidado. Nos han dado un puesto en una caja de ahorros y se nos ha olvidado, ahora que no hay cajas de ahorros, aquí estamos en los bancos, donde tenemos que ir. Entonces, creo que desde el punto de vista de lo que sería la evangelización familiar y la acción política es importante esta denuncia, la denuncia no la hace un católico, Richard Sennett, en realidad más bien sería anarquista y su padre murió en la frontera, en la guerra civil española, y él denuncia que el sistema actual, el sistema económico actual, se caracteriza por la corrosión del carácter, es decir, hace que las personas no puedan tener proyecto de vida. Un trabajador, es decir, yo no sé sus alumnos, pero mis alumnos están condenados a trabajar en 40 sitios. No pueden tener proyecto de vida, no pueden tener... Se enamoran de alguien en Valencia, se casan de alguien en Madrid, se separan de alguien en Múnich. Y están trabajando para los hijos que tuvieron con la primera, para poderle pagar y tal, y en realidad cuando tienen 40 años ya no valen a la basura. Entonces, estamos generando un tipo de sistema que antropológicamente corroe lo que nosotros estamos ofreciendo, que es carácter, virtudes, educación para el carácter, educación para las virtudes. Entonces, ahí hay un problema estructural y tenemos que saber cómo entrar ahí y darnos cuenta de que si no hay un proyecto de vida en las personas, si no hay un proyecto de familia... Claro, yo no puedo ir con una teología del siglo pasado a una familia donde el padre tiene que estar la mitad de la semana en Madrid, la madre tiene que trabajar unas horas para poder pagar la hipoteca y donde al final apenas sí se ven. Entonces, la pastoral familiar tiene que cambiar de chip. Así no podemos seguir funcionando así. Bien, lo dejo ahí. El tema de Richard Sennett me parece muy atractivo porque antropológicamente cuando predicamos o cuando hablamos en público tenemos que saber que quien nos está oyendo probablemente no tenga proyecto de vida, no tenga carácter, no tenga virtud y que lo único que quiera es un poco de consuelo para reconstruir y sanar las heridas que durante la semana ha tenido. La cuarta característica de la época en la que nos encontramos es lo que Lipovetsky llama el crepúsculo del deber y la familia a la carta. Antes la familia estaba hecha, hoy la familia yo creo que es un proyecto. Entonces es importante que cuando planteemos la evangelización a través de la familia y nos planteemos la familia nos demos cuenta de que nosotros podemos contribuir a través de una ética de la misericordia, una ética de la justicia, es decir, cojamos la variable moral que queramos a generar consuelo, misericordia, sanar heridas. Es decir, hay tanto trabajo pendiente en la pastoral familiar que tú dices del derecho y las normas que se encarguen otros. Porque aquí hay proyectos de vida, hay historias de vida, hay mucha narración rota. Entonces mi tarea, pues como párroco, como arcipreste, como responsable de la pastoral familiar, muchas veces es sanar heridas, recomponer proyectos, y eso es muy atractivo, y eso no lo hacen en la ciudad de la justicia, no lo hacen los despachos de abogados y no lo hacen los psicoterapeutas. Entonces, ahí hay un nicho evangelizador importante. Y ya para concluir, y no quiero dejar esta parte, la familia en los textos de la nueva evangelización, ahí, en este segundo capítulo, en esta segunda parte, lo que analizo es cómo aparece la familia, por un lado, en las propuestas en el documento anterior al sínodo, es lo que yo llamo la familia en las propuestas del sínodo, en realidad, casi la familia ni está ni se la espera. Es decir, en los primeros documentos era algo, bueno, pues hacemos la nueva evangelización y el atrio de los gentiles, como si al atrio de los gentiles pudiera venir cualquiera. Bueno, pensemos un poco en la familia. Y ya, al final, después, en los documentos del sínodo, ya empieza a tener más peso. Entonces, fíjense que yo ahí lo que analizo es las distintas propuestas y, por ejemplo, en la segunda parte donde hablo de la familia, en el mensaje final del sínodo, destaco, y esto sería en la página 8, dice Benedicto XVI, señala la importancia de cuatro categorías que pueden ser útiles para iniciativas familiares. Uno, enraizamiento personal de la fe. Esto es clave. Es decir, ¿por qué nos interesa la familia? Pues porque es la raíz en la cual puede crecer, o sea, nacer, crecer y desarrollarse la fe. En segundo lugar, sin familias, tampoco tiene mucho sentido hablar de militancia, de compromiso y de integración. En tercer lugar, la claridad de los contenidos de la evangelización y luego el tema de la coherencia en los frutos. Dejo aquí el tema y voy a la tercera parte. Y en la tercera parte voy a presentar, o al menos explicar, lo que yo llamo las diez claves o el decálogo donde provoco un poco la reflexión para que nos pensemos o nos replanteemos cuál va a ser el papel de la familia, o cuál puede ser el papel de la familia en el contexto de la nueva evangelización. Sería a partir de la página nueve, si lo ven. En primer lugar, los títulos son un poco comerciales y un poco provocativos. Luego están explicados, pero se los dejo ahí. En primer lugar, activismo católico sin pasión católica. Es importante que si movilizamos, si nos planteamos una estrategia de movilización social, de evangelización a través de la participación, la integración y demás, nos demos cuenta de que el sentido, es decir, hay acción católica si hay pasión católica. Entonces, a veces, la acción católica era activismo de los grupos católicos. Entonces, no creo que haya falta, que haga falta señalar que es muy importante lo que podríamos llamar el fervor de fe, la educación en la fe, el tener una vida religiosa fuerte y vertebrada para poder militar en un partido, para poder militar en una asociación. Es decir, hay más acción cuando hay más pasión. Cuando digo pasión, entiéndanme lo que les quiero decir. Estoy diciendo vida de oración, vida de fe, ascesis cristiana, disfrutar de lo que sería el compromiso. Es decir, esta relación entre acción y pasión es fundamental. En segundo lugar, algo que ha sido bastante contestado en la revista, pero que yo lo sigo manteniendo, la distinción teológica entre el día del Señor, el domingo, y el día de la Señora, el sábado. Eso es fundamental. En las parroquias, en las facultades de teología, en la diócesis, nos convocan los sábados. Por la mañana, por la tarde y tal, la parroquia está abierta. Y claro, a veces no nos damos cuenta de que hay que hacer la compra, que los laicos tienen que hacer la compra, que los laicos tienen que sacar a los niños. Es decir, los laicos no son aquellos que están todos los días reunidos al lado de espacios religiosos. Yo recuerdo, y aquí cito a Sebastián Alós, no sé si estará por aquí el hombre, pero hay discusiones que algunas veces cuando nosotros llegamos aquí tenían, es decir, los sábados quedamos a las 12 porque tenemos una reunión de la pastoral de no sé qué. Pues no. Bueno, por la tarde, a tal hora, no. Es decir, una familia, es decir, hay que comprar juntos. Yo no puedo hacer que mi esposa sea sola la que haga la compra. Es que está en la catequesis de adolescentes. Si hacemos pastoral familiar, hacemos pastoral familiar. No cargamos a la señora con todas las tareas de la casa y nosotros, como estamos dedicados a la iglesia. No, así no puede ser. Eso no es serio. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que organizarnos de manera distinta, plantearnos la pastoral de manera distinta y darnos cuenta de que la vida en familia requiere que la familia haga algo juntos. Y si los sábados y domingos estamos separados porque uno da catequesis y la otra no, o los dos, es preferible que los dos den catequesis y estén juntos y los dos vayan a comprar porque si no, estamos fragmentando y corrompiendo el carácter y contribuyendo a este tipo de cultura individualista. Entonces, creo que es importante, o al menos entiendan la metáfora del día de la señora, es decir, alertar a las parroquias o en los procesos de evangelización de que la vida familiar es algo muy serio. Y es importante hacer cosas juntos, como pareja, juntos, como matrimonio y juntos con los críos. Y entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? ¿De lunes a viernes? Pues probablemente no. Pues lo podemos hacer los domingos. No es sólo de ir los domingos a misa de doce que nos hemos puesto guapos y hemos estrenado la camisa y vamos a la parroquia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el asociacionismo católico está concentrado en los sábados donde entre catequesis de un tipo, reuniones del otro, pastoral del otro y tal, los sábados tenemos una agenda espectacular. ¿Qué pasa? Pues eso hace que la familia se resienta. A menos que sea la familia entera la que esté implicada. Lo dejo ahí. Tercera cuestión. Conflicto, parroquia, colegios. Bueno, no les voy a poner ejemplos. Lo dejo aquí porque esto puede hacer sangre y herir. Muchas familias de Valencia de lunes a viernes estamos trabajando aquí y llevamos a nuestros hijos a los colegios y por lo tanto tenemos que decir, bueno, catequesis de comunión y catequesis de confirmación. Es que en el colegio nos han dicho que no pueden tener catequesis porque hay una directriz del arzobispo de no sé qué delegado que tiene que ser en la parroquia. Pues muy bien. Pues va a la parroquia. ¿Qué pasa? ¿Quién va a la parroquia? Aquí hay un problema. Es decir, tenemos que pensar un poco en racionalizar los horarios de las familias y de la gente y pensar un poco en qué barrio estamos, en qué zona estamos. Yo vivo en un barrio y en una zona donde estoy equidistante de cinco parroquias, donde a mí me da igual que la de mi zona sea la de Lourdes, por decir que es la que me toca. Cuento mi experiencia. Aunque me toque la de Lourdes, la experiencia que yo voy a contar no la tuve con Lourdes, la tuve con otra parroquia. Cuento la experiencia. No voy a decir nombres. ¿Vale? Comunión de mi hija no hay ningún problema. Confirmación de mi hija. Bueno, ya la confirmación, esto ya es puestos de Champions, es decir, cuando hablamos de comunión no hay ningún problema, sí, pero confirmación ya es Champions League a nivel de militancia y de educación en la fe. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a la parroquia y el sacerdote dice si quiere confirmarse tiene que venir a Misa de los Domingos y colaborar en la Misa de los Domingos y participar con nosotros en la Misa de los Domingos y integrarse en la Misa de los Domingos. ¿Vale? Yo digo, me parece muy bien, de acuerdo. Claro, yo voy a la Misa de los Domingos después de las dos primeras homilías de juzgado de guardia, yo digo, esto teológicamente es inconsistente. No me parece serio educar a mi hija en la fe aquí. Le digo, bueno, vamos a replantearlo. Hablo con él, nos replanteamos el tema. Catequesis era un día de la semana. Claro, tiene que ser cuando le viene bien al catequista cuando la parroquia esté abierta jueves de 8 a 9. Las niñas venían del colegio y iban a la catequesis de 8 a 9. Vamos a la reunión, va a haber reunión de padres de niños que van a confirmarse. Primer año. No hay ningún problema, eran dos años. Al segundo año, al principio del curso académico, yo hoy le pregunto en la reunión de padres, cuando digo en la reunión de padres no estoy hablando de multitudes, estoy hablando un ecuatoriano, un colombiano, uno de Castilla-La Mancha, que era yo, y otro, éramos cinco padres que iban a confirmarse sus hijos. Y el párroco, diciendo, no, yo le pregunto al párroco, ¿y cuándo va a ser la confirmación? Digo, porque a mí me gustaría que vinieran mis hermanos, mis padres, mi abuela, y tal. Dice, ah, eso no se lo puedo decir ni si la niña va a poder confirmarse este año. Digo, hombre, dígame si va a ser en abril, si va a ser en mayo, para organizarnos, digo, porque no somos de aquí y tenemos que organizarnos. ¿Y usted qué se cree? ¿Quién se ha creído que es? Yo digo, mire, yo no quiero ni faltarle el respeto, es decir, yo me tengo que organizar como familia, entonces, dígame si va a ser en abril, si va a ser en mayo, si va a ser estas fechas, si va a ser en las otras, aproximadamente. Claro, yo estuve por decirle, deme la programación, a ver si se cumplen los objetivos. Es decir, me puedo poner en plan educativo, pero no tenía mucho sentido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues a la siguiente reunión dije, bueno, pues yo me borro de este equipo. Entonces, mi experiencia no fue una experiencia positiva. Yo, teóricamente, era un ilustrado. Claro, el resto de gente pasa ampliamente de enfrentarse a ese tipo de cuestiones. Entonces, si yo tengo, si mis hijas van a un colegio y el colegio les ofrece la posibilidad de comunión y confirmación en dos horas más tarde, un día de la semana, como comprenderás, como comprenderán, yo tengo que racionalizar los horarios. Yo tengo que organizarme como vida familiar desde una perspectiva, podríamos decir, funcional y no estar pendiente de que la parroquia tenga sus horarios. ¿Por qué? Pues porque yo los viernes me puedo ir a mi pueblo, el sábado por la mañana nos vamos, pero si hay catequesis los domingos o los sábados, entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de las familias de Valencia se mueven, salen fuera. ¿Qué pasa los domingos? Pues que o se van a un sitio, o se van a otro y lo que sería la estructura parroquial se desestabiliza si la pensamos única y exclusivamente en esa clave. Luego hay que replantearse la relación entre la familia y el colegio. Algunas órdenes religiosas han dicho, el obispo puede decir lo que quiera, nosotros aquí tenemos comunión y confirmación, si quiere bien. Y claro, como los colegios ahora podemos gestionarlos los padres, decimos, nos parece muy bien. Y entonces hay un conflicto, no hay necesidad de que siendo pocos estemos enfrentados. No sé si me explico el mensaje. Entonces, creo que esto es importante de cara a lo que sería la pastoral familia. Luego podemos poner las directrices que queramos, ¿me entienden lo que les quiero decir? Es decir, la ventaja que tenemos, podríamos decir, las familias que tenemos a la misma distancia cinco parroquias es, mire, si no nos ofrece un producto de calidad y no nos gusta un sitio, nos vamos al otro. Y eso tiene que quedar claro por parte de quien está dispuesto a ofrecer servicios en este sentido. En cuarto lugar, la idea, la distinción entre parroquia y espacios comunitarios. Es decir, pensemos la parroquia como un espacio de servicios comunitarios, no como el feudo del cura. Entonces, hay que organizar la parroquia de manera distinta, dar entrada a los laicos, dar entrada a las familias, es decir, que ellos mismos puedan asumir ese tipo de responsabilidades. Quinto punto, la celebración que no se evalúa, se devalúa. Yo creo que la facultad de teología, y está aquí el señor decano, Juan Miguel, tendría que tener un servicio de inspección de homilías y mandar, igual que manda el inspector de hacienda a las parroquias a decir, bueno, este no progresa adecuadamente. En el sentido de decir, bueno, no cuesta tanto trabajo prepararse un poco la celebración y decir algo con sentido. Entonces, creo que es importante que los momentos litúrgicos, los espacios litúrgicos, las celebraciones, yo no estoy pidiendo, o yo creo que las familias no pedimos grandes especulaciones teológicas, pedimos algo sencillo, pero que esté preparado, que esté cuidado, que esté mimado. Entonces, yo creo que hay que cuidar un poco la celebración. No digo que pongamos guitarras en todos los rincones. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Quiero decir que si vamos a hablar en público, si vamos a tener una homilía, al menos se entienda, al menos, en realidad, no nos repitan lo que ya han dicho en las lecturas, sino que en realidad nos den algo de esperanza y consuelo para seguir como familia al menos otros seis días. Al menos otros seis días, porque la programación de las familias no es para la eternidad. Es decir, bueno, a ver si sigo con mi esposa y con mis hijas hasta el domingo que viene. ¿Por qué? Pues porque hay tantos problemas, la vida familiar es tan prosaica que uno espera en la homilía del domingo cuando va a la celebración, cuando va con la familia a misa o cuando va uno solo y tal, pues bueno, pues algo sencillo, algo de consuelo y no está, yo recuerdo, bueno, está grabando, no sé si decirlo o no decirlo, claro, yo recuerdo en mi pueblo el párroco allí hablándole a señoras de 60 y 70 años que si la píldora, que si el aborto, que si la anticoncepción. Vamos a ver, no se da usted cuenta de que el público que tiene ese tipo de cuestiones no las va a entender o si las entiende en realidad no sabe usted de qué está hablando. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta del auditorio que tenemos, de las familias que tenemos, del público que tenemos y ser realistas. No quiero decir que seamos triviales o que vulgaricemos. Hoy, a través de internet, a través de las hojas estas litúrgicas que se reparten todas las semanas, es decir, solo leer un poco las homilías que ya están preparadas y que nos facilitan desde internet y que circulamos todos por correo electrónico puede ser muy útil, pero preparar un poco eso. Por lo tanto, la facultad de teología y el señor arzobispo tienen que generar un servicio de inspección teológica para que evalúe las celebraciones litúrgicas. Lo digo en clave de pastoral familiar sano. En sexto lugar, una cultura de la rendición de cuentas. Cuando yo estuve en Inglaterra, todos los domingos teníamos una página donde se nos decía las actividades que se habían hecho, un balance de cuentas y de la semana siguiente. Claro, en Inglaterra competimos con los anglicanos. Hombre, si vas a Francia o Alemania compites con los luteranos, con los protestantes y tal y bueno, ahí encontrarse a uno hay que pescar. Entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos que rendir cuentas si gestionamos una parroquia, administramos una parroquia, poco trabajo nos cuesta decir, durante esta semana tenemos estas actividades, vamos a dedicar esto al otro. Es decir, eso ya se está haciendo y eso yo creo que cuando uno se recorre la diocesis y ve las parroquias dice, menos mal que hay esa cultura de la rendición de cuentas, esa cultura de decir, bueno, vamos a transmitir a la gente que venga aquí a la parroquia información de lo que hemos hecho esta semana y tal, con una hoja, con un papel, como sea, pero que el que venga se sienta implicado con esa comunidad. Costumbres que se hacen en algunas parroquias, es decir, el párroco sale a la puerta y pregunta, saluda. Esto no es una tradición protestante. El acompañar a la familia cuando entra, cuando sale, es decir, en estas cinco o seis parroquias que tengo a mi lado, alguno de mis párrocos, cuando digo mis párrocos no es porque yo los tenga en propiedad, sino porque cuando he ido a alguna parroquia, es decir, eso lo hace. Y les puedo asegurar que la gente, es decir, no te pregunta, claro, hablamos y decimos, hoy ha perdido el Valencia, lo siento, ha ganado el Atlético de Madrid, pero mantenemos una conversación. Entonces, hay una relación distinta. Claro, contracultural, revolucionaria, ¿por qué? Pues porque el párroco sale a decirnos adiós y nos dice, ¿cómo está? Hombre, hay que ver las niñas, cómo han crecido. Pero se mantiene una comunicación que a veces es muy valiosa y que queremos decir, yo prefiero ir a desvestirme, a salir vestido a la puerta y estar ahí echándole la mano saludando a la gente. No, no pasa nada. el Papa Francisco cuando estaba en los barrios de Buenos Aires y cuando estaba en su país, hacía eso en Buenos Aires, en Santa Fe y en algunas parroquias, eso es normal. Entonces, no tenemos por qué olvidarnos de ese tipo de cuestiones que creo que son fundamentales. Séptimo punto, sentido del sentido, sentido del silencio, la fiesta y la belleza. Cuidemos las celebraciones como espacios de silencio, como espacios de fiesta y como espacios de belleza. El asociacionismo y la militancia católica y la evangelización a través de las familias no es sólo a través de la moral. La ética y la moral es una dimensión importante en la vida de la Iglesia, pero no lo es todo. Por lo tanto, sentido del silencio, la escética para la mística, eso es fundamental. Y cuando digo el tema del silencio, les puedo asegurar que el capítulo, ahora viene la parte de publicidad, el capítulo de mi libro de Educación y Redes Sociales, el que más éxito está teniendo es el capítulo del silencio. Entonces, toda la gente que se dedica a redes sociales se da cuenta de que el factor revolucionario más importante es la desconexión, el silencio. Nosotros tenemos un patrimonio de ascesis espectacular. ¿Dónde lo ponemos en marcha? Se nos ha olvidado. Entonces, es importante estar conectado, gestionar la red, meterse en el mundo de lo virtual, pero es importante también decir, miren, vamos a ver qué espacios de silencio, qué tiempos de silencio, en qué medida en la parroquia hay un rincón de silencio, un espacio, no como castigo, como hace la supernani, el espacio de la pared, no, el rincón en el cual si está el sagrario, si es un tiempo de oración, si es un momento de concentración, cristiano, no son alguien que está solo en el viernes santo. Bien, por último, dos cuestiones fundamentales, el valor de lo inútil, yo creo que es importante darnos cuenta de que el potencial de la vida de la parroquia está relacionada con el cambio cultural, donde aquí, yo gracias a Dios en las parroquias en las que he ido, te encuentras, yo me he encontrado que los mejores monaguillos muchas veces han sido los cuatro síndromes de Down que están en la zona que saben que en la parroquia son acogidos. Entonces, esto es muy importante porque en otros espacios públicos eso no se da y entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y por último, dos cuestiones, la parroquia puede ser un lugar en el mundo. Cuando digo un lugar en el mundo, si han visto la película me estoy refiriendo fundamentalmente a decir, un lugar en el cual uno echa raíces, se identifica con un grupo de gente y por último, y ya termino aquí, creo que tendríamos que plantearnos, pues cuando hablamos de evangelización familiar y de militancia, lo que yo llamo el cuidar la vida familiar pero como proyecto, no como punto de partida sino como punto de llegada y darnos cuenta pues que ahí, repito, la vida familiar no es sólo el mundo del derecho, el mundo de las normas, el mundo de la moral sexual, no, es el mundo de la fiesta, es el mundo de la alegría, es el mundo del consuelo, es el mundo de la sanación, es el mundo de los abuelos, es decir, eso es espectacular, es decir, ahí hay, fíjense la importancia que el Papa Francisco en este momento concede a lo que serían los abuelos, cada vez que habla del principio de la vida está hablando del final de la vida y cómo este tipo de sociedad no sólo ha olvidado los problemas éticos relacionados con el principio de la vida sino que ha olvidado los problemas éticos relacionados con el final de la vida, con la soledad, con el desamparo, y tal. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que si queremos que la familia sea un núcleo de evangelización tenemos que plantearla como proyecto pero no plantearla sólo como la unión indisoluble y como célula básica de la sociedad, sino pues como un espacio de calor, de cariño ideal para que pueda haber crecimiento, pueda haber maduración en la fe, etc. Bien, lo dejo aquí y supongo que hay, no sé si hay coloquio o debate o no, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Buenos días, muchas gracias y enhorabuena por la charla que nos ha dado la conferencia esta. Yo me refiero a lo de las homilías. Vamos a ver, el problema que tenemos los curas, los párrocos, es que muchas veces en las misas tenemos los yayos, matrimonios relativamente joven, con críos a lo mejor de dos años o tres, niños de comunión de siete o ocho años, algunos jóvenes y otras veces también juniors. ¿A quién nos dirigimos en la homilía? ¿A cómo te arreglas? Ese es el problema. Claro, si tuvieras un sector solo, pues ya hablas a niños, pero todo revuelto allí. ¿Qué hace el cura? Yo ahora, antes me preparaba las clases para gente de 18 o 20 años. Ahora doy a gente mayor y por lo tanto, claro, les puedo asegurar que mis mejores alumnos tienen más de 65 años. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo a los de 18 que a los de 60. se lo digo de manera distinta. Entonces, yo lo que sí diría es mire a los ojos del auditorio. Es decir, hay homilías que se pronuncian sin mirar a la gente. Entonces, cuando uno aplica lo que en retórica llamamos el principio de auditorio, pues se da cuenta de que los 20 folios que traía, pues se tiene que olvidar de los 20 folios, porque ves el principio de auditorio y dices a ver qué me acuerdo, a ver qué les cuento a estos. Entonces, el principio de auditorio es importante, pero es importante también tener un pequeño guión. Yo no digo que haya que dedicarse solo a un colectivo, pero creo que es importante ver cuáles son las piezas que unen a los distintos colectivos y ahí meternos en lo que sería ese tipo de discurso. Y luego, es importante el hacer que la familia luego, si han ido niños, abuelos y padres, puedan comentar. Es decir, eso es, vamos a llamarlo, un indicador de calidad de la homilía, el que la familia luego en la comida empiece a decir, pues lo que ha dicho no me ha gustado, o sí, o hoy no se lo ha preparado. Es decir, les puedo asegurar que la gente percibe, pero vamos, tenemos un olfato especial para decir, hoy se ha preparado la homilía. Entonces, si hay buena voluntad, si hay, podríamos decir, ese principio de auditorio, decir, bueno, pues, ¿qué me dice hoy las lecturas? Y luego, algo que es importante, sintonizar con los problemas de la gente. Uno no puede hacer una homilía sin haber visto el periódico, sin haber visto la televisión, sin saber los problemas que preocupan a la gente que viene, porque son del, o sea, la gente que viene está en el mundo, aunque yo esté casi en el reino de los cielos como párroco, como arcipreste, la gente está en el mundo real y el mundo real es la prensa, es la lucha, es el combate y allí, pues, ahí buscan un poco de consuelo. Es decir, si en la propia parroquia y en la propia homilía en realidad lo que hacemos es enfrentar a unos, que si estos son los buenos, que si estos son los malos y tal, no, yo creo que hay que buscar principio de auditorio para adaptarnos un poco al perfil de la gente que va a venir y creo que es importante darnos cuenta de que lo que estamos gestionando es consuelo, misericordia, cohesión, social, cohesión, familiar, es decir, ir a aquel tipo de cuestiones que generan cohesión, que generan, podríamos decir, misericordia, más que aquel tipo de cuestiones que podríamos decir generan enfrentamientos familiares y tal, o incluso algo que también creo que puede ser muy útil, es decir, promover preguntas. creo que a lo largo de, tanto la primera parte como la segunda parte, hay dos líneas transversales que sería bueno que nos dijeses. Una primera es muy teórica, pero también muy práctica y en cierto modo lo has comentado, cómo fortalecer las convicciones en la familia en este caso, pero sería también tú como educador en la universidad, tú como educador de tu familia, yo conozco a tus hijas, por supuesto, fortalecer las convicciones en la familia para que no dure hasta la semana que viene, sino que dure. Cuando hacen la primera comunión, cuando hagan la confirmación, con todos los problemas, por todos los problemas prácticos, si saliese aquí la conversación estaríamos hasta el año que viene hablando de cuestiones prácticas, fortalecer las convicciones. Y luego hay otra cuestión, cambio de modelo. Eso se ha puesto no de moda porque sería una obsesería superficial. No estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Y hace falta cambio de modelo también, de modelo. Como tú no utilizas mucho la terminología capitalista, mercado, producto, oferta, porque a ti te gusta eso así mucho, entonces, pero tú no estás por el capitalismo, y tú el cambio de modelo es un cambio de modelo que yo creo que leyendo al Papa Francisco, cuando hablas de las inequidades que hay que cambiar, pues se traduciría en que el cambio de modelo es que nosotros, digo yo, porque estamos implicados, es decir, que yo soy cura, pero yo tengo una ideología, yo tengo una noción política, explícita o implícita, pero la tengo, ¿no? El cambio de modelo es el cambio de modelo capitalista, es decir, no generar más riqueza para conseguir puestos de trabajo, por ejemplo, sino ver cómo hay menos pobres, y eso la campaña de Caritas de este año lo explica también muy, con ejemplos concretos, es decir, lo bonito de la campaña de Caritas de Navidad, que hace nuestro amigo Pepe Real, lo hace muy bien, porque es para toda España, la campaña de Valencia, ¿no? Es decir, ese cambio de modelo, yo creo que como el modelo uno, el que hay que cambiar, está introyectado en nuestro ser ciudadano, creyente y cura, y yo creo que por eso fortale las convicciones y esto para mí es el problema que tengo en este momento. Bueno, yo no tengo una varita mágica y un conjunto de recetas para decirle a las familias es cómo fortalecer las convicciones, es decir, yo creo que es muy importante distinguir, no es lo mismo un contexto rural que un contexto urbano y dentro del contexto urbano no es lo mismo un determinado barrio de la ciudad que un barrio, es decir, creo que es muy importante conocer el contexto y el perfil de familias que vienen ahí y a partir de ahí ser realistas. Entonces, en esos distintos contextos cómo fortalecer las gestiones, cómo fortalecer las convicciones. Yo creo que es muy importante primero, yo creo que mantener los elementos de piedad básicos, es decir, hay cuestiones que siguen siendo un símbolo o un signo dentro de lo que es la vida familiar en el sentido de decir, bueno, pues, se bendice la mesa. Bueno, eso son tradiciones, y dice, bueno, es algo que tú dices eso, pues eso va de suyo, pues no. Entonces, hay un elemento importante. La gestión del tiempo. Es decir, es muy importante darnos cuenta de que el tiempo, que la familia es una unidad de tiempo que debe ser gestionada. Entonces, yo a veces hablo, pongo el ejemplo de una tabla de Excel, y es decir, en la vida familiar tenemos que elaborar una tabla de Excel, un cuadro de tareas y decir cuáles son las tareas de cada uno para educar a los hijos en la responsabilidad y promover una determinada cultura de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo fortalecer las condiciones de fe? Ahí. Bueno, hacerles ver a los hijos o a las hijas que la vida de los sacramentos es espectacular, que eso es importantísimo. Es decir, lo que tenemos en la vida de la Iglesia como ascética a los sacramentos, entrenamiento a través de los sacramentos es fundamental. Pero claro, bueno, yo puedo darles una charla sobre los sacramentos, hablarles de los sacramentos, pero tengo que hablar el significado de cada uno de los sacramentos y eso lo tienen que entender y hacerlo ver. Entonces, incidir en ese tipo de rasgos educativos vinculados a través de los sacramentos semanales, en lo que es el año litúrgico como tal, para que nuestras hijas o en la vida familiar el significado de nuestra familia es decir, mi familia no se puede entender sin el año litúrgico. Pero el año litúrgico no es un invento mío. Entonces, ¿qué ventaja tengo yo como familia si voy a Estados Unidos? Pues cuando hemos estado en Estados Unidos como familia, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tal parroquia y yo sé que la parroquia es un lugar en el cual mi narración familiar tiene sentido, mi narrativa familiar tiene sentido. Entonces, ¿cómo fortalecer y vuelvo a incidir en la pregunta mis convicciones? Es decir, haciendo equipo familiar preguntándonos cómo gestionar nuestro tiempo en clave de año litúrgico. No estoy diciendo misa de los domingos pero estoy diciendo bueno, pues en algún momento llega un momento en que los hijos no se vienen a misa contigo y no vas a coger y los vas a agarrar y te los vas a llevar. Si quieren vienen y si no, no. Si van el martes en lugar de ir el domingo es su problema. Sí, tú conoces a mis hijas, la pequeña Aurea le ha dado por ir de vez en cuando a la semana con unos amigos y tal. ¡Bendito es a Dios! Yo le voy a poner pega y le voy a decir ¿no estás estudiando lo suficiente? ¡Corega! Entonces, en el tema de los sacramentos el tema, es decir, el año litúrgico, cuando digo el año litúrgico es decir, no nos damos cuenta de la riqueza axiológica, simbólica y cultural que tenemos en lo que a nivel del tiempo es el año litúrgico. Entonces, aprovechar Navidad, Cuaresma, es decir, solo con contar lo que eso significa en la vida ya es importante desde el punto de vista de la educación familiar. Luego hay otra cosa muy importante y es en casi todas las familias o hay un abuelo o alguien está enfermo o alguien, es decir, darnos cuenta de que el cuidado de los más débiles es probablemente un sacramento fundamental. Entonces, yo puedo decirle a mis hijas oye, la vida de los sacramentos, vamos a ver el librito este de la Biblia del año 2014 de Divesa, si nos lo leemos juntos, pero si ve que yo no estoy cuidando de mi madre, si no estoy cuidando del que, no, ahí tengo que predicar con el ejemplo. Acordaos, predicar con el ejemplo es el mejor argumento y en la vida familiar es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo también tengo que aprovechar determinado tipo de cuestiones y transmitir determinado tipo de mensajes subversivos. Pero, ¿cómo los transmito hoy? Si no tengo Twitter y no tengo Facebook y no tengo mensajes, pues estoy perdido. Si mis hijas solo me leen, es decir, si a veces solo nos vemos en Facebook, porque ella llega a una hora, yo llego a otra, ya sale una hora y tal, tal, entonces, he puesto me gusta, entonces, si ha puesto me gusta en una cosa que yo he puesto, eso para mí sirve una excusa. O yo le digo, ¿no has comentado eso que he puesto? A veces, fíjense, que a veces el conseguir mantener una conversación en una familia, eso es un éxito. O sea, no idealicemos la vida de la familia, es decir, la gestión semanal de la vida de las familias es muy complicada y no hay espacios para hacer cosas juntos, no hay espacios para encontrarnos y a veces es un centro de servicios donde yo he comido, he fregado, no he fregado, no he fregado, no he fregado, tal, por eso, una tabla de Excel donde sepamos quién friega y quién no friega es fundamental. Eso también evangeliza. Entonces, yo creo que hay determinado tipo de elementos, no quiero decir que sean los míos, ¿me entiendes? Tú me conoces a mí, es decir, yo simplemente digo, en las pistas que yo tengo en la educación de mis hijas después de veintitantos años con ellas, yo creo que hay elementos que son fundamentales. luego el darnos cuenta de que solos como matrimonio no hacemos nada. Yo tengo que encontrarme con otros matrimonios que tengan hijas más o menos de la misma edad con los problemas parecidos y que tengan los mismos problemas, el darnos cuenta de que tenemos que rezar juntos, ir a misa juntos, celebrar juntos y es algo que no hacemos solos. Y si tenemos que criticar al párroco conviene que lo critiquemos juntos porque así hacemos corrección fraterna entonces yo creo que es importante promover, bueno, el artículo se lo dedico a los equipos y gente que está en equipos porque creo que hay iniciativas atractivas de cambio de modelo y tal y nos pueden ayudar, no se trata de clonar fórmulas ya establecidas pero darnos cuenta de que en la familia podamos mantener una conversación o comer juntos eso que creemos que es lo obvio no es tan obvio. Es que en las familias a veces son cuatro personas comiendo juntas pero ni siquiera se hablan. Entonces, hagamos un análisis de ese tipo de estructuras de comunicación porque ahí es donde tiene que aparecer la evangelización y la fe. No se trata solo de ir a la jornada de las familias el 28, el 29 cuando nos han convocado para hacer ruido. Bueno, y la segunda pregunta respecto al cambio de modelo yo hablo del tema de mercado es decir, hablo del tema de mercado cuando hablo de convicción es decir, cuando cruzamos la frontera y cuando vamos a Europa nos damos cuenta de que hay muchas familias hay muchos matrimonios hay muchos compañeros que ni son católicos ni se han educado en ese universo. Entonces, competimos con luteranos con protestantes con ateos como Dios Magna con agnósticos o con gente de otros equipos y por lo tanto es un clima totalmente distinto. Entonces, yo creo que es importante ya no estoy hablando a nivel de familias estoy hablando a nivel de iglesia es decir, a veces cuando uno oye a la conferencia episcopal a los obispos a los arciprestes o a los párrocos trabajamos con el planteamiento de que España es mayoritariamente católica y como esto es mayoritariamente católico el 70 o el 80% elige religión y patatín y patatán pues jugamos en casa y el árbitro de vez en cuando es decir, raro será que nos pite un penalti entonces yo digo olvidémonos de ese planteamiento entonces eso significa vamos a ofrecer un producto más depurado más atractivo el catolicismo español del futuro no va a ser una cuestión de mayoría es una cuestión pues de minorías y cuanto más selectas sean mejor porque que tengan incidencia en la cultura la época de las grandes mayorías yo no sé si fue bueno o no fue bueno pero pertenece a otra época hoy hay que porque porque hoy a veces las grandes mayorías es decir, las grandes multitudes los grandes eventos y tal pues eso es pura falla es decir, aquí no hace falta explicarles a ustedes lo que es una falla entonces tú dices nos hemos encontrado dos millones de católicos de familias católicas en la castellana en la ciudad de las artes y los ciudadanos ¿vale? ¿y después qué? porque yo busco catequesis para mi parroquia y no los encuentro entonces creo que tenemos que movernos o yo me movería a la hora de hablar de cambio de modelo en un contexto de humildad en un contexto pues de pedir perdón por las cosas que nos han hecho mal y en un contexto donde hay otras confesiones religiosas y donde yo tengo que saber que hay musulmanes a mi lado que hay luteranos o que puede haber luteranos y si no los hay a lo mejor los puede haber y probablemente en un horizonte o en un contexto pluralista ellos probablemente tienen también derecho a tener su chiringuito o tener su parroquia o tener X su centro entonces yo tengo que trabajar con la clave humilde donde haga un producto atractivo donde el éxito de mi evangelización dependa de la credibilidad que genere en las familias y cuando digo credibilidad es que la próxima familia es decir para mí el éxito de la evangelización consistiría en que mis hijas en algún momento cuando se casaran se plantearan su educación en la fe es decir que haya ese trasvase generacional importante para que esto no se rompa a nivel de cadena de evangelización y en el tema del sistema económico yo ahí creo que hay una cuestión importante y es decir no nos hemos dado cuenta de que lo que sería la economía capitalista cuando hablamos de sistema económico capitalista hay el capitalismo se dice en plural no hay un único capitalismo y podríamos decir en realidad hay que desmontar las bases antropológicas las bases filosóficas y darnos cuenta de que en realidad el sistema económico no es como es decir cuando hablamos de individualismo de economía financiera y describimos el sistema económico en esa clave nos estamos dando no nos damos cuenta de que la economía real va por otro lado que se está produciendo una abstracción porque no somos individualistas el ser humano no es individualista a pesar de que los gobiernos o el sistema económico diga que nos movemos una cultura individualista eso no es verdad y hay datos empíricos que demuestran que el ser humano es tan generoso como egoísta pero al sistema le interesa vendernos solo esa perspectiva nosotros tenemos que decir mire usted ustedes están construyendo algo en bases que no son ni científicas ni filosóficamente viables ni reales ni históricas han hecho una abstracción y quieren que convulguemos con ruedas de molino por lo tanto la economía este sistema económico que llamamos capitalismo financiero si no hay un capitalismo productivo y si no hay otro modo de entender las relaciones de producción pues estamos condenados al fracaso y nosotros tenemos experiencia de que hay otras formas de gestionar la economía basadas en la relación en la solidaridad y decir eso que nos están ofreciendo se produce un reduccionismo y simplificación a la hora de describir la sociedad porque la sociedad no es eso y el sistema económico funciona pero no por ahí funciona porque hay otro tipo de variables y elementos y entonces ¿qué es lo que sucede? pues que muchas veces nos creemos que el único discurso es ese discurso dominante el discurso hegemónico la única antropología es la antropología la de la corrosión del carácter del capitalismo podríamos decir de casino pues no en nuestros pueblos si la gente no se muere de hambre es porque hay solidaridad si en las parroquias podemos ayudar a la gente es porque hay otro elemento revolucionario que es tan importante como eso que los banqueros los economistas o los políticos llaman individualismo y egoísmo entonces bueno vamos a suponer que sean 50% y el 50% nuestra tarea es decir aquí vamos a fortalecer ese 50% de solidaridad ese 50% de relacionalidad y luego llevarlo a la academia a la investigación a la ciencia a la economía y darnos cuenta de que hay economistas prestigiosos respetados en el sistema económico capitalista que consideran que la sociología sobre la cual se monta el capitalismo financiero es una sociología que no que es abstracta que no es real que la realidad va por otro lado entonces tenemos que ser muy realistas tenemos que conocer muy bien la realidad para que no nos engañen en esa clave no sé si si me explico más preguntas pero también sin sin cara que sin cara que carácter uy de caricatura has hecho también una caricatura de un párroco entonces se puede llevar bien y mejor y ahí no es fácil saber que que efectivamente si te pones toda la parte de razón a la familia que busca catequesis entonces la parroquia es un lugar de servicios yo voy aquí voy allá desde la parte del párroco sentimos la falta de colaboración la falta el que bueno no hay ningún inconveniente en que no venga a mi parroquia hay muchísimos lugares donde se puede hacer entonces ni las órdenes religiosas ni los colegios privados que ofrecen catequesis y eso ni las parroquias es un tema que no está resuelto en absoluto yo no había estado nunca en la capital Valencia llevo ya 5 años y me da mucha pena este tema entonces que no te quedes solo en la parte de que porque yo puedo ser acogedor he visto también pero con que egoísmo y con que consumismo vienen a este servicio sacramental entonces pides una cierta implicación entonces claro no puedes decir solo que es que la gestión del tiempo familiar hombre es que si vienes aquí es porque tienes unos valores si tienes unos valores es porque esto tendrá su importancia respecto de la misma gestión del tiempo no es solo dame el sacramento más fácil para yo mantener mi gestión del tiempo entonces que ha quedado un poco mal esa caricatura que has hecho de ese tema si bueno lamento la caricatura yo realmente yo creo que el cambio que se ha producido es decir es una pura caricatura porque yo creo que la realidad va por otro lado y yo creo que cuando las familias es decir a veces las familias no se implican lo suficiente en la vida parroquial y el propio parroco da posibilidades ofrece posibilidades y ahí no creo yo que probablemente no sea justa la caricatura no sea justa claro ese parroco que había en esa zona ya no está ahí y bueno no sé si gracias a Dios al arzobispo o al nombramiento ha cambiado de sitio entonces ahí hemos adelantado mucho yo creo que la parroquia no es solo un centro de servicios religiosos y eso me parece importante pero habría que repensar la parroquia urbana en función del tiempo urbano de los matrimonios es decir cuando digo lunes a viernes es una cosa pero a veces la programación del fin de semana es otra y luego yo creo que ahí no hay una receta única y es muy importante que el parroco esté coordinado con los colegios de la zona o si son colegios concertados o colegios diocesanos trabajar conjuntamente porque el colegio diocesano o el colegio concertado y la parroquia en lugar de estar enfrentados yo creo que lo que tiene sentido es sentarse y decir que perfil de gente tenemos que les podemos ofrecer que puede hacer el colegio que puede hacer la parroquia entonces yo creo que es muy importante el proponer modelos descentralizados modelos flexibles modelos de acuerdo que estén pensando pues en estos adolescentes que probablemente han tomado la comunión y van a empezar a confirmarse o se van a confirmar y ahí es donde hemos cortado ya entonces repensar los grupos scouts repensar los grupos de tiempo libre ver un poco que hacemos en la secundaria entonces ahí es donde tenemos una asignatura pendiente muy fuerte las 12 y 5 acabamos ya agradecemos a don Agustín Domingo Maratalla su presencia aquí con nosotros que ha hecho un hueco en sus actividades docentes para compartir esta mañana con nosotros y nada y a todos pues con esta sesión acabamos el curso de formación permanente de este año agradecemos también un año más la fidelidad a este curso a la asistencia y esperamos vernos el próximo curso muchas gracias aplausos aplausos